... ...es muy activo, es muy activo... Nadie en una orquesta toca exactamente como... O sea, hay un sacrificio siempre. Uno cede siempre en virtud de quien tiene al lado, en virtud de cómo suena la orquesta. Hay orquestas que son muy musculosas, que son heroicas, y hay orquestas que son mucho más redondas, de un sonido más amalgamado. Esto es lo que hay que definir. O sea, buscamos a alguien muy virtuoso y que destaque mucho, o buscamos a alguien que se acople bien, que siendo de gran calidad se acople bien. Queremos a alguien muy musculoso o a alguien más tierno y que se adapte. Barba azul puede ser más oscura, puede ser más luminosa, donde pones el acento, en la visión de ella o en la visión de él. Yo intento ser ecuánime, digamos, entender a los dos. El que dice, no me preguntes, vivamos el presente, el pasado es pasado y a partir de aquí construyamos. Y la visión del otro también la entiendo, de la otra, que dice, no, yo para quererte necesito saber de ti. Y esta es la gran discusión en Barba Azul. Una orquesta es una unidad, pero una unidad formada por muchas personas, cada cual con su idea, cada cual con su manera de ser, con su manera de tocar. Y un proceso de mejora es un proceso colectivo. Alguien debe llevar la bandera adelante, pero lo difícil es conseguir esta unidad, conseguir que todos focalicemos en el mismo punto. Puede ser que una metáfora haga que sintonicemos en la misma frecuencia. Yo intento explicarlo y intento hacerlo partícipe, pero en el momento en que se produce este clic, luego es cuando sale, y cuando sale esta unidad, porque la orquesta es singular, es una orquesta. Gracias. 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 Gracias.